Estamos esperando por aquí y ya estamos todos los compañeros, le ponemos el micro por aquí. Bueno Benito, enhorabuena, ¿no? Qué partido más bonito. Estábamos hablando con los compañeros que podría haber quedado 6 a 6 o 5 a 5. Partido precioso. Partido que hacen afición, partido de donde tú sacas muchas cosas positivas, pero partido que te hace creer cada vez más en el fútbol, del aburrido que estabas hace un par de años. Porque la gente juega en fútbol cuando se les dejan. La gente crea fútbol cuando se creen ellos. Y entonces suelen salir partidos de estos compañeros. Hoy has hecho un equipo solidario. Han jugado todos y el más enfadado es el menos solidario. Bueno, yo creo que nosotros, Orlando, Moisés y yo, estamos haciendo, creyendo en lo que tenemos. En el que quiera el equipo, en el que pelea por el equipo, en el que pelea por el fútbol. Ese es el que tiene que jugar, aunque las cosas no salgan bien del todo siempre. Y pues eso es lo que estamos, lo que están jugando y lo que están saliendo partido tras partido. Lo demás a nosotros no nos vale. Creemos en nosotros y en lo que tenemos, como una familia. Y por lo tanto, a partir de ahí, hacemos lo que consideramos que es conveniente para el club y para nosotros. Benito, la entrada de implicación y la plantilla ha sido clave, ¿no? Puede ser así, como viste en equipo, pasas en jornadas entereras que ganaba la individualidad. Esa ha sido la receta de Benito hoy, ¿no? La receta de Benito desde que llegó es esa. Ha sido esa. No se ha cumplido por una serie de razones, porque yo dije al principio que necesitamos tiempo para trabajar, para mentalizar a la gente, para hacerles creer que esto es como un puño de un boceador. Nunca un boceador gana un combate con un dedo, sino con un puño. Y el puño es el que pega, el que da, el que trabaja, el que se mueve. Eso es lo que siempre les he planteado. Pero hoy ha sido lo que nosotros, en parte, no es sino una cuarta parte de lo que nosotros queremos, ha salido hoy. Queremos que se haga la cuarta parte de siempre, de esa cuarta, para que el equipo sea mucho más sencillo, mucho más agradable, lo haga mucho más futbolístico y, por lo tanto, los resultados sean mucho más gratificantes. Estoy presentando hoy a jugadores que parecía que tenían el cartel de titulares, como Pollo, por ejemplo, como Aridai, como Kaká. En otras épocas, me refiero. Eran jugadores de presencia, con minutos, que hoy han tenido un papel secundario. Eso también habla de la bodega, de la plantilla. Ha recurrido un poco a los jugadores de clase B, pero ahora son titulares. En la época de Benito, por ejemplo. Bueno, yo, te digo, yo llegué aquí, había una plantilla, vemos cómo trabajan los chicos y, poco a poco, hemos visto que los que están más metidos en esto son los que tienen que jugar. Ahora, nosotros, el nombre, a estas alturas de nuestra vida ya, son muy mayores como para que un nombre me diga muchas cosas. Chao. Bueno, te lo has comentado que no querías figuras. Y que Kaká, ha quedado el machillo, ha calentado y no ha jugado. ¿Qué significa eso que no vas a contar más con él? Bueno, por supuesto que no. Kaká es un hombre de la plantilla, un hombre más, que sigo diciendo que mientras cumpla con su trabajo o haga el trabajo que yo quiero que haga, pues podría ser un jugador que pueda aportar al equipo muchas cosas. Pero no quiero decir que sea ya un hombre de solución. Yo sería el primero en cometer el primer error de mi vida. Es un jugador de plantilla con el que hay que contar y con el que hay que hablar. Yo he hablado con él, le he dicho lo que quiero, cómo lo quiero y él tiene que saber que a partir de ahí podrá jugar o no. Está claro. O sea, no porque haga su trabajo tenga la oportunidad de jugar. Él hace su trabajo porque es su obligación. Y luego, que uno no juegue, ya nosotros veremos hasta qué punto pueda jugarlo. Por rendimiento, ¿no? Por rendimiento diario. Esto no es semanal, diario. Diario para ser semanal. Y luego, a partir de ahí, ver si es posible mensual. O sea, esto no es porque trabajas una semana o dos semanas y haces titular. No, no. Tú me trabajas todo el tiempo que yo te pida, todos los días. A nivel que yo te pida, todos los días. Y ya veremos cuándo te doy una oportunidad para jugar. Este es el fútbol que yo he creído toda mi vida y lo he transmitido aquí, simplemente. Y aquí todo. Ya queda mucho para el próximo juego que es el Liguero, pero... ¿Qué tienes en mente para lograr un triunfo fuera de casa? Que es lo que falta este equipo. Ya que, bueno, muy imperial, próximo rival. ¿Qué es lo que le falta este equipo para encadenar ya por fin dos víctimas consecutivas? De principio, hacer algo parecido a lo de hoy. ¿Entiendes? Y más, porque este equipo puede armar más. Todo depende, y lo dije después del partido leganés. Denos tiempo. Ten tranquilos, denos tiempo. Que nosotros le sacaremos a esta partida muchas cosas que ahora no están dando. Por nuestra forma de ver el fútbol, por nuestra forma de experiencia, por muchas cosas que creemos que podemos hacer. Entonces, hoy, no queremos que sea hoy, sino que sea algo más de lo que tienen que dar cada día. Y en cuanto al mercado de fútbol, para ver un tipo de brazo diferente, ya que Beato y Macos Matos, es la baja, pero ahora me acuerdo. Pensamos que pueden venir dos, tres jugadores, pensamos. En ciertos puestos que pensamos que nos hacen falta. Por lo tanto, vamos a esperar, estamos tramitando todas esas cosas en el club, para ver qué podemos traer. Igual habrá que esperar. Vale, chicos, a ustedes. Ah, feliz Navidad. Vale. Feliz Navidad. Vale. Venga, mister, vuelve a venir. Enhorabuena, que salga todo bien.